Pero breve, gracias primero a ustedes que me acompañan en este día para dar gracias a Dios porque siendo nosotros tan rurales como ese diario del cura rural de Bernanos el cura termina diciendo, lo cito mucho porque me impresiona todo es gracia, todo es regalo de Dios, todo lo hace Dios claro que también nosotros ponemos algo de nuestra parte pero todo nos lo da Dios y el sacerdocio en primer lugar es un don, un regalo de Dios y no en primer lugar para uno, sino para el servicio del pueblo y hoy que hablé a los chicos y también lo dije y esto impactó a una persona, suficiente una una frase del Papa en México que hay que construir puentes más que levantar murallas o muros y si vamos a uno de los orígenes del nombre con que se los llama a los sacerdotes, al Papa, a los obispos somos pontífices ¿y qué es pontífice? ser puente, ser puente entre Dios y los hombres anunciar a Jesús resucitado con nuestras propias miserias, con lo que somos y considerando que este llamado también es gratuito el regalo de Dios y fíjense el pasaje de hoy ¿quién es? como ya hablé bastante y exalté a las mujeres en estos días que las querían locas que las querían... y cada una un poco de acuerdo a su temperamento y a su adhesión y a su vida María Magdalena dice que estaba llorando y también diciendo que se me han robado al Señor y cuando lo encuentra Jesús le dice dime ¿dónde lo pusiste? y dice ¿lo llevaste? y cuando Jesús la nombra María ella lo reconoce y le dice Maestro ¿pero qué hace María? y esto nos hace falta a nosotros sacerdotes, catequistas, cristianos María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que habían visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras anunciar a Jesús evangelizar catequizar hablar de Dios y es nuestra misión ser fuentes entre Dios y los hombres entre los hombres también amigarlos reconciliarlos también ser servidores dice Jesús yo no vine a ser servido sino a servir servir al pueblo servir a la obra de Dios gracias a Jesús gracias a Jesús gracias a Jesús